Amigas, amigos, bienvenidos a estos programas especiales de Agronoticias Charrua de verano, aquí a través de Charrua Televisión y para todo el interior del país, luego de esta pausa. Ya volvemos. En este caso nos visita la directora del Sistema Nacional de Identificación Ganadera, la doctora Marianela González, a quien le damos la bienvenida, el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Y obviamente, hablemos de este sistema que decíamos fuera de cámaras recién, está siendo ejemplo en el mundo, está siendo modelo en varios países y que ha generado en el Uruguay una base de credibilidad en la ganadería y en nuestras carnes que no tiene precedentes. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Sí, es así todo lo que usted decía y demostramos transparencia, seguridad y eso es muy importante para los consumidores hoy día. Y bueno, pero también, conjuntamente con eso, hay un gran desafío. Siempre decimos, estamos en la cresta de la ola en materia de trazabilidad y tenemos que mantenerlo. Entonces, ese es el desafío y el desafío está también de que vamos solos en este tema, un sistema que no tenemos ninguno que se compare al nuestro, por lo cual toda la evolución del mismo hace que vayamos todos, todos acá, tanto el sector público como privado, aprendiendo y haciendo. Entonces, son pruebas de fuego que vamos pasando, pero que bueno, la verdad que nosotros una evaluación que hacemos es muy positiva en el sentido de que el sector privado, la cadena primaria, que es la que participa activamente de esto, se ha adherido fuertemente y hay un buen compromiso por parte de los productores, básicamente. Doctora, como todo lo nuevo, en el comienzo, el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, conocido como trazabilidad, tuvo sus dificultades. Hubo algunas dificultades de entendimiento por cosas lógicas, no había antecedentes de un sistema como este, pero que se han ido superando. Este año ha habido muchas tareas relacionadas con ese objetivo, el generalizar el sistema y que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo lo aplique, para que, en definitiva, sea sustentable en el tiempo y que, como usted decía, haya llegado para quedarse. Sí, efectivamente. Nosotros este año, este fue un año de muchos desafíos, que arrancamos con el control de campo obligatorio a nivel nacional, donde una muy buena respuesta y adhesión, donde los productores cumplieron en su gran mayoría, tenemos que el 92% del rodeo nacional fue leído, con los tiempos establecidos por el ministro. Eso fue una actividad nueva, tanto para los productores como para nosotros, incluso para el sistema de información al recibir, además de todas las transacciones y todos los eventos que rutinariamente el sistema está gestionando, se sumó el control de campo que en un momento teníamos, por la capacidad del sistema, se iba a tener la capacidad para aguantar, digamos, en criollo toda esa cantidad de información impresionante que estaba llegando. Hoy día, bueno, tenemos algún sector ahí que quedó medio relegado, la importancia de esto era justamente, el objetivo de esta actividad era comprobar realmente lo que está identificado y registrado en el territorio con lo que tenemos en la base de datos. Y bueno, es así que eso llevó a tomar algunas medidas cautelares, en el sentido de no sancionar, pero sí restringir a aquellos que no cumplieron con este control de campo obligatorio, porque realmente queremos cerrar esta actividad. Además, más allá de eso, de depurar e ir redondeando, emprolijando el sistema, una de las recomendaciones que en su última misión había dejado la Unión Europea. Entonces, bueno, tenemos que cumplir con esos deberes para poder seguir manteniendo al sistema, haciéndolo sustentable, creíble y seguir creciendo y esto va evolucionando. Eso fue en el primer semestre. Ahora, para el segundo semestre, nosotros, más allá de todas las dificultades, como usted bien decía, que esto ha sido, llevamos siete años de proyecto, donde ha tenido sus dificultades, donde ha costado que los productores se apropien en el buen sentido del sistema. Este control de campo obligatorio, una de las cosas muy buenas que dejó es la gran adhesión que hubo, los propios productores gestionaron sus cuentas corrientes, hicieron sus lecturas, y a partir de ahí empiezan a usarlo, el sistema tiene mucho para dar y para ofrecer. Pero también, conjuntamente con eso, nos dio pie a que generáramos nuevas funcionalidades y pongamos a disposición del productor. De esas funcionalidades y del rol que vienen cumpliendo, además, los operadores del SNIG, hablamos tras la siguiente pausa, ¿le parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!